Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. El senador Joel Anderson se ha unido a los siete legisladores que piden la renuncia de la canciller Linda Cateji. Sin embargo, la canciller ha emitido un comunicado en el cual admite algunos errores y menciona que se reunirá con los estudiantes y líderes de la comunidad para responder y aclarar cualquier duda que tengan sobre la controversia que está teniendo su caso. Así como las dudas sobre su futuro en la universidad. Un nuevo procedimiento que disminuye su apetito podría ser el nuevo método para bajar de peso sin necesidad de entrar a un quirófano y someterse a una cirugía. Esta es la información. Se llama embolización arterial bariátrica y a diferencia del bypass gástrico, esta técnica no es invasiva. Solo dura una hora y el paciente no tiene que estar dormido. El doctor inserta un catéter en las arterias arriba del estómago y luego inyecta unas bolitas de plástico microscópicas que obstruyen el flujo de la sangre en el área donde se producen las hormonas que controlan el apetito. Según los médicos, el procedimiento podría reducir el hambre hasta un 80%. Sin embargo, según los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, la embolización podría causar úlceras, hernias y deficiencias nutritivas. No creemos que sea una bala mágica, pero sí pienso que esto es una gran herramienta que esperamos demuestre efectividad a largo plazo. Este doctor y sus colegas de la Universidad John Hopkins presentaron el nuevo tratamiento ante la Sociedad de Radiólogos Intervencionistas este mes. En Sacramento tendremos altas en los 70s y bajas en los 50s. En Stockton, altas en los 70s y bajas en los 50s. En Modesto, altas en los 80s y bajas en los 50s. Que tenga un excelente día.